El cine noir o el cine negro El cine noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950, aunque su pleno apogeo ocurre entre las décadas de 1940 y 1950. Se suele considerar como la primera película de este tipo a El halcón maltés, de John Huston, con Humphrey Bogart y Mary Aston, estrenada en 1941. Otra película es El cisne negro, una película del género noir muy conocida. La expresión cine negro del francés Phil Noir fue acuñada por primera vez por el crítico Nino Frank, italiano de padres suizos que realizó su carrera profesional en Francia. Es usada por la crítica cinematográfica para describir un género de definición bastante imprecisa, cuya diferenciación de otros géneros como el cine de gangsters o el cine social es solo parcial. Habitualmente las películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. Su construcción formal está cerca del expresionismo. Se emplea un lenguaje elíptico y metafórico donde se describe la escena caracterizado por una iluminación tenebrosa en claro oscuro, escenas nocturnas con humedad en el ambiente. Se juega con el uso de las sombras para exaltar la psicología de los personajes. Algunos de estos efectos eran especialmente impactantes en blanco y negro. Al mismo tiempo, la personalidad de los personajes y sus motivaciones son difíciles de establecer. Caso paradigmático son los detectives privados, frecuentes protagonistas del género, tales como Sam Spade y Philip Marlowe. Las fronteras entre buenos y malos se difuminan y el héroe acostumbra ser un antihéroe amenazado por su pasado oscuro. Por lo general, el cine negro presenta una sociedad violenta, cínica y corrupta que amenaza no solo al héroe protagonista de las películas, sino también a otros personajes, dentro de un ambiente de pesimismo fatalista. Los personajes suelen ser agridulces cuando no presentan directamente el fracaso del protagonista. Otro punto característico del cine negro es la presencia de la femme fatal, la mujer fatal, que, aparentemente inofensiva, puede conducir a sus víctimas al peligro o a la misma muerte. Las novelas de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, con sus detectives Spade y Marlowe, son fuentes habituales de los guiones de este género. Los orígenes del cine negro no se encuentran tan solo en el cine, sino que se pueden trazarse hasta otros medios artísticos. La iluminación característica de este género, por ejemplo, está fuertemente relacionada con la tradición técnica del claro oscuro y el tenebrismo. Y su estética, por otro lado, está claramente vinculada al expresionismo alemán, de principios del siglo XX, que comprendía desde el cine, el teatro, la fotografía y la pintura, hasta la escultura y la arquitectura. La industria de Hollywood estaba floreciendo y con la emergencia del régimen nazi, muchos directores alemanes y europeos que formaban parte del movimiento expresionista se exiliaron a Estados Unidos, como Fritz Lang, Robert Ziot-Mack o Michael Cotis. Estos directores llevaron a Hollywood las nuevas técnicas de iluminación que pretendían ilustrar un estado psicológico y un nuevo modo de acercamiento a la puesta en escena, realizando algunos de los primeros clásicos del cine negro. Así, por ejemplo, la obra maestra de Lang, El vampiro de Düsseldorf, de 1931, es una de las primeras películas de la era del sonido en adoptar la estética y los argumentos característicos del cine negro, como la presentación de un protagonista con rasgos criminales. Hacia 1931, el prolífico Michael Cotis llevaba en Hollywood 5 años, habiendo llegado a rodar hasta 6 películas por cada año. Algunas de ellas, como 20.000 años en Sing Sing en 1932 o Private Detective 62 en 1933, podrían también clasificarse como noir. Los directores relacionados con el movimiento expresionista que trabajaban para la Universal Studios tuvieron gran libertad a la hora de realizar películas de terror como Drácula, de 1931, La momia, de 1932. Ambas películas cuentan con la colaboración de Carl Freund, la primera como director de fotografía y la segunda como director. Y también The Black Cat, Satanás en España o El gato negro en América Latina, en el año 1934, dirigida por el austríaco Edgar G. Olmer. Sin embargo, la película de terror de Universal que más se adecua al género negro, tanto por el argumento como por el tono, es El hombre invisible de 1933, dirigida por James Whale. Rodada por Arthur Edison y producida por Carl Lindley Jr. La fuente primaria para los argumentos de los clásicos de cine negro fueron los thrillers americanos de detectives y crímenes, que se popularizaron en revistas como Black Mask y que se vio liderada por escritores como Dashiell Hammett y James M. Cain. Muchos de los clásicos del cine negro como El halcón maltés de 1941 y La llave de cristal de 1942 estaban basados en novelas de Hammett, y las obras de Gain sirvieron a su vez como base para Perdición, WMT, de 1944, Alma en suplicio, de 1945, El cartero siempre llama dos veces, de 1946, y Ligeramente escarlata, de 1956. También una década antes de comenzar la época clásica del cine negro, una de las historias de Hammett vio la luz en el melodrama Las calles de la ciudad, de 1931, dirigido por Rubén Mowlian. ¡Suscríbete al canal! Así que me despido, soy Julián para Cine Mundo Freak, y nos estaremos viendo en el próximo video. Chau, gracias.